Hola, soy Pilar, Cocina Fácil. Hoy os voy a hacer un pollo al horno con diferentes verduras, le diría yo. Y aquí tenemos los ingredientes. Dos muslos de pollo que ya los tengo deshuesados, salpimentados y con orégano. Y entonces le vamos a poner cebolla tipo juliana, muy cortadita, fina. Las patatas las he puesto así porque es una cosa que se hace rápido. Un pimiento medio calabacín y dos tomates así enteros porque a mí me gusta luego sucar en ellos. Y entonces lleva de ingredientes la pimienta, el aceite que ya se la he puesto en la bandeja, vino para casi al final, orégano y sal. Y con eso ya lo tenemos todo. Y entonces le vamos a poner en el culo de la bandeja, en la base de la bandeja, los trozos de patatas. Y los dos tomates al lado. Le echaremos sal y lo mismo que llevará todo, pimienta y orégano. Yo soy muy de pimienta, ya lo sabéis. Además esto también os ayuda. A mí es que me gusta recién molida porque tiene otro olor. Compráis el molinillo, de vez en cuando le cambian las filas y vas renovando la pimienta siempre. Y ahora un poquito de orégano. Yo soy muy de orégano también. Le da otro punto. Le echamos una base de cebolla. La otra parte la dejaremos para ponerse la cima del pollo porque me gusta que le des a esa morcilla. Y ahora cortaré en la máquina, igual que esto, el calabacín, el calabacín y la pimienta. ¿Vale? Nos vemos. ¿Ves? Las verduras también las he vuelto a hacer lo mismo. Y se lo echo por encima. Porque todo esto luego no lo vas picando de un sitio y de otro y comes verduras, no te das ni cuenta. Y ahora le pondré el pollo encima. Le echaremos una puntita de sal, poca cosa, porque como ya la hemos hecho a lo demás no vaya a ser que no pasemos de sal. Y luego eso sí que no se puede rectificar. Y entonces primero le pondré en la parte de abajo porque a mí me gusta luego que quede bien frita la zona de la piel. Está sin hueso. Por eso he cortado las verduras bien finas para que se me puedan hacer. Ya os he dicho que está salpimentada y de todo. ¿Vale? Y ahora le ponemos la otra capa de cebolla. Y cuando... Ahora al principio estará una media hora. Esto es también lo que os digo siempre con los tiempos. Y que como cada uno os guste a quien le gusta más hecho, a mí me lo sé. Yo soy de las que le gusta todo bastante bien rehogado y bien hecho. Entonces, ahora mismo, tal como está, va al horno. Y cuando esté bien tostadito le doy la vuelta. Y... Y entonces ya cuando esté casi a terminar le echaré el vino. Y el plato estará terminado. Ahora mismo ya casi no os tenéis que ocupar exactamente de nada. No hay que ir cuando os llame. El horno lo tenía precalentado a 200. Lo bajaré un pelín. Ponemos... Pondré 190. 190. Y mirad, os queda todavía aquí 30 minutos, 50 segundos. Lo dejaré y entonces le daré la vuelta. Y si no, pues lo dejaré un poquito rato más. ¿De acuerdo? Pues esto ya está en marcha. Bueno, pues esto ya pitado. Vamos a sacarlo del horno. Cuidado que quemo. Y le echaremos el chorrito de vino a los muslos de pollo y a las verduras. Y así lo tendremos otros 7 minutos dentro. Bueno, con eso la cerreta, la cerreceta, la habremos terminado. ¿Te ha gustado? Ya lo sabéis. Le dais a un like. ¡Suscríbete al canal!